Hola, hola, bienvenido a tu lectura del 16 al 22 de octubre. Si es primera vez que estás por acá escuchándome, soy Maya Luna y semanalmente comparto mis predicciones por acá. Así que si no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita para que cada vez que yo comparta tus predicciones a ti te llegue esa notificación. Y si quieres ahondar especialmente en el tema del amor, recuerda que aquí abajo en la cajita de descripciones te dejo el enlace en el que puedes tener acceso al horóscopo especial del amor de cada mes para cada signo. Comenzamos entonces con estas predicciones ahora que el sol está en su recorrido final por el signo de libra y próximamente entrará en el signo de escorpio. Comenzamos. Leo, en esta primera parte de la lectura vamos a ver cómo está tu energía, cuál va a ser ese tema o el acontecimiento más importante o que tomará tu atención y luego nos vamos a enfocar en escenarios más puntuales como dinero, trabajo y también, Leo, vamos a hablar del amor. A ver cuáles van a ser los temas más importantes para Leo en esta semana. Ok. Leo, te veo celebrando por buenas noticias, te veo celebrando por mensajes, por cosas que se concretan. Hay como un ambiente de festividad, incluso puede ser algo literalmente como que asistes a una celebración como donde te reencuentras la parte de tu círculo social se reactiva. Ahora, dentro de todo es como que sonríes, pero por dentro hay algo que te preocupa y algo que te tiene afligido. O en algo, algo que representa para ti estabilidad, un nuevo ciclo, un logro, pero pareciera que en el fondo, en el fondo estás dejando algo que no es que te entristece, pero sí te preocupa un poco o te genera algo de ansiedad. Por ejemplo, se te da la posibilidad, te llaman de un nuevo empleo. Tú celebras porque te van a pagar mucho más, pero por dentro está como que ahora tengo que poner la renuncia, ahora cómo digo que me voy cuando asumí tal responsabilidad o cómo digo que me voy en pleno lanzamiento. Por allí puede ser algo como que en medio de algo que celebras queda allí como ese pensamiento que te puede llevar como a una preocupación momentánea. O te sale una oportunidad laboral en otro lado, te tienes que ir para otro lado, pero te genera un poquito de preocupación o de angustia lo que estás dejando atrás. Por ejemplo, te toca moverte de sitio y estás dejando a tu familia, te está saliendo como de ese nido, y bueno, esto genera un poquito de preocupación. Por allí puede manifestarse de esta manera lo que te estoy comentando, Leo. A ver, en cuanto a la parte laboral, en cuanto a la parte de tu dinerito, el trabajo, mira, aquí por un tema de un documento, una firma, un contrato, algo vas a tener problemas en los próximos días y también hay cierta reactividad, también hay como una malicia de por medio, como unas malas intenciones que seguramente vas a poder advertir rápidamente. Así que si tienes que hacer una compraventa, si estás firmando un contrato, no firmes nada sin leer, pero todo. Pregunta, Pepito Preguntón, no importa que te digan así. Aquí hay, no sé, como un tema legal, así sea con un banco, usted revise todo lo que tengas que revisar, porque esto puede convertirse en un dolorcito de cabeza para ti y además hay como, no sé, como que preguntas algo y no te lo responden bien, como para, no sé, aquí hay una cosa que no me gusta mucho, así que toma las previsiones que puedas tomar, Leo, en este sentido, porque habrá complicaciones respecto a algo como con una firma, una planilla, un documento por allí. También, ahí puede que esto esté relacionado con lo que te comentaba. De alguna manera se abre un ciclo para ti, pero este ciclo para ti, Leo, implica moverte de lugar. Mira, puede ser desde una mudanza, puede ser desde un viaje que tienes que hacer, puede ser que estás dejando como algo atrás, pero te veo moviéndote de lugar. De alguna manera se abre, se cierra una puerta, o no sé si esta se cierra del todo, pero sí se abre una puerta, pero esa puerta está como en otro lugar, así que te tienes que mover en el sentido en que seguramente en las próximas semanas o ya estás viendo las primeras señales de ese cambio que vas a hacer. Vamos a hablar del amor, Leo. Primero voy con las personas que tienen alguien en su vida y luego me voy a enfocar en los solteros. Ok, para quienes ya tienen alguien, alguien en su vida, mira, aquí hay como no es una lucha, es como dar, construir, esperar, a cambio pareciera que de poco y de eso se va a tener una conversación en los próximos días para encontrar como un punto de equilibrio. Yo veo que es una conversación bastante sensata, no veo pata y kung fu, como dicen por ahí. Pero sí hay como, mira, me siento de esta manera y no quiero, no quiero, si estoy dando tanto, no quiero recibir menos. O van a hablar mucho desde la razón, de lo que pareciera justo o lo que debe ser justo a tu punto de vista en una conexión, en una situación en la que por el momento, Leo, te sientes en desventaja. Veo que aquí hay, mira, a ver, aquí si hay una lucha entre la razón y el corazón, llamo, no lo llamo, le doy la oportunidad o no le doy la oportunidad, pero aquí hay, sale el sol para ti y esto anuncia, mira, yo no sé si es que alguien tuvo que pasar las de Caín y Abel para finalmente, no sé si lo dije bien, para finalmente, Leo, terminar dando ese paso hacia ti, diciéndote que sí, volviendo a buscarte o puedes ser tú que a lo mejor has estado pensando, será que lo hago, no lo hago, toco la puerta o no, pero después de dudas y después de una lucha, que no sé si será de una de las dos partes o una lucha bilateral, una duda bilateral, en torno a sí o no, qué sé yo, pero veo que ganan las emociones y se abre la puerta de la reconciliación. Yo no sé si tanto como esta semana, porque cuando tengo la línea de tiempo, una especie de línea de tiempo, lo veo casi que al final esa lucecita, pero sí, esa lucecita, esa posibilidad de la reconciliación se abre después de, mira, después de esa conversación, después de esas luchas, después de de ese razón y corazón, será que sí, será que no, finalmente se da, se abre esa puerta. Veamos, Leo, mira, aquí hay una cosa sexual, oíste, ahí, ajá, mira, me encantan estas cartas para ti, Leo, fíjate, aquí hay alguien que te va a decir que te desea, que te propone algo, pero eso sí, esto lo veo así como una cosa así picante, como una cosa sexual, como, no sé, es como un mensaje pícaro, como una foto que te envían, o hay alguien que te dice, mira, vamos a ver, ¿no?, que esto es lo que quiero, pero aquí hay alguien que va como al grano, hay un encuentro, hay una cosa, mira, veo que poco a poco, Leo, si el amor estaba apagadito por ti, el amor comienza a activarse, aquí hay una cosa pasional, se activa la pasión y se activa un encuentro que vas a disfrutar muchísimo en los próximos días, no te desesperes si no es esta semana, pero a lo mejor un poco más adelante, no te estoy hablando de 2023, no, 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 yo a lo que me refiero es que no te enfoques en que es del 16 al 22 de octubre, no es que el 22 vas a decir, ya, listo, todo se derrumbó, dale un poquito de tiempo, porque esto, como te dije, se está cocinando por allí, puede que sea mañana, como puede que tarde un poquitico más, pero esto de que lo veo para ti, lo veo con mucha fuerza, Leo, si quieres una lectura privada, puedes escribirme al infomayaluna.gmail.com y allí podemos coordinar para darle respuesta a tus interrogantes sobre salud, dinero, trabajo, amor, esa relación actual, o alguna expareja por la que quieras preguntar. Bueno, esto es todo para ti, espero que te haya gustado la lectura, si aún no lo has hecho, nuevamente te invito a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita para que actives las notificaciones. Si te gustó el video, dale me gusta o déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado y que tengas una excelente semana.